¿Cómo están bro? Mi nombre es Dansh, y bienvenidos a un nuevo video de Top 5. Hoy les traigo un top de un estilo de juego que personalmente me cuesta mucho jugarlo, pero es un top que me han pedido algunos de ustedes vía facebook que haga. Así que aquí está, Top 5 juegos de terror para la PC. Número 5 Hoy en día los juegos del estilo sci-fi son populares debido a su alta compatibilidad con el género de terror. Uno de estos es Alien Isolation, un juego que tiene mucha historia debido a las películas icónicas de las que está basada. Este juego fue uno muy esperado por sus fans y fue muy bien recibido. Alien Isolation entendió que un juego de terror sin suspenso no es nada, usando silencios prolongados para ocasionar saltos inesperados debido a los ataques sorpresivos, logró capturar la sensación de miedo momentáneo y el confort de un escape bien logrado. Si bien causó mucha controversia sobre la jugabilidad, logró mantener a sus jugadores a la expectativa, y aprender de que cada paso que das dentro del juego, puede ser el último. Número 4 Los juegos de terror del estilo survival hoy en día son muy raros de encontrar, pero Amnesia The Dark Descent es uno de los mejores que hay. Este juego creado por Frictional Games y lanzado en el año 2010, nos presentó una historia muy interesante. Misterios, acertijos y enemigos muy peculiares hicieron de este juego uno de los más populares en su género. Amnesia The Dark Descent, con sus notables influencias lovecraftianas, ha sido y es un juego capaz de invocar fácilmente una atmósfera atemorizante y genuinamente aterradora. Número 3 Hay juegos del estilo de terror que simplemente se diferencian en muchos aspectos de los juegos habituales de este género. Pathologic Classic HD es un juego creado por un pequeño grupo indie cuya finalidad fue la de crear un juego psicológicamente horrorífico. Durante esta aventura te sentirás verdaderamente solo, cosa que hace a este juego una experiencia única. Emocional y psicológicamente serás puesto a prueba como nunca antes. Pathologic Classic HD, pese a su falta de gráficos, es un juego único y uno de los mejores juegos de terror que hay. Número 2 Pocos juegos del estilo horror survival son tan memorables como los de la vieja escuela. Resident Evil 2 fue una obra maestra que le quitó el sueño a muchos jugadores de la época. Este juego se estableció en Raccoon City, una ciudad que nos dio muchas áreas por explorar. Desde la estación de policía hasta los laboratorios subterráneos, Resident Evil 2 nos dio una dosis alta de saltos inesperados y nervios de punta. Batallando en contra de las creaciones de Umbrella, eres capaz de ponerte en los zapatos del personaje y tratar de sobrevivir como sea posible. Resident Evil es una franquicia que se ha ido deteriorando con el tiempo, pero la cicatriz grande que dejó en los corazones y mentes de muchos jugadores es muy profunda debido a títulos como los de Resident Evil 2, que simplemente fue una obra maestra y un juego de horror que jamás será olvidado. Resident Evil 2 Antes del número uno, algunos títulos de juegos que valen la pena mencionar. ¿Qué es lo más importante? Número 1 Un buen juego de terror puede ser mejor que cualquier película del mismo género, esto puede derivarse a que la inmersión en un juego es mayor, pero Silent Hill 2 nos dio una historia muy bien lograda y efectos visuales que son incluso atractivos hoy en día, la inmersión psicológica la que nos lleva hicieron de este juego un verdadero clásico, la naturaleza opresiva atípica de una pesadilla hacen que no solo te preocupes por tu personaje sino que también por tu propia salud y cordura, no solo es uno de los mejores juegos del estilo horror survival sino que también una de las mejores obras de horror en distintos medios, con una mezcla de surrealismo y personajes altamente creíbles, Silent Hill 2 es un clásico y uno de los mejores juegos de la historia del horror. Los juegos de terror personalmente hablando son una de mis más grandes debilidades, pese a los saltos y gritos de alguna forma masoquista disfruto mucho de ellos, espero te haya gustado este top 5 y déjame en los comentarios que juegos te hubieran gustado ver en este video, espero verlos pronto mis bros en otro de mis videos de top 5, chao. Gracias. 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 Gracias.